Hoy no es 14 de febrero, pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo, tal vez te las pueda bajar Y es que tú me alevas hasta el cielo, amor No va a palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo, amor Me encanta si es verdad, y hoy no vengo con las intenciones Es decirte te quiero, me gusta si quiero intentarlo contigo Y una y otra vez, es que tú me fascinas Ay mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer Que se meque un poco tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer Y tu belleza interna, tu forma perfecta De decirte te quiero, me guina la piel Por eso me enamoré Y es que tú me alevas hasta el cielo, amor No va a palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo, amor Me encanta si es verdad, y hoy no vengo con las intenciones De decirte te quiero, me gusta si quiero intentarlo contigo Y una y otra vez, es que tú me fascinas Ay mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer Que se meque un poco a tu belleza Si tu belleza, tu bella sonrisa me hace enloquecer Y tu belleza interna, tu forma perfecta De decirte te quiero, me guina la piel Porque yo de ti me enamoré Que bonito es querer Termas de DNF Te quiero, me guina la piel TSA 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 LA